7 Errores que no viste en el episodio cuarto de la guerra de las galaxias ¿Cómo no me di cuenta? Con el furor por la guerra de las galaxias que se revivió tras el estreno de El Despertar de la Fuerza, las primeras producciones de esta saga se desempolvaron y volvieron a ser tema de conversación. Y es que es evidente el paso del tiempo en los avances de la industria cinematográfica, que antes dejaba a la vista una que otra imperfección. Estos son algunos de los descuidos más evidentes del episodio cuarto. 1. Eso debió doler cuando los Stormtroopers llegan a la sala de control, el Stormtrooper que está en la parte derecha de la pantalla golpea su cabeza contra el marco de la puerta. 2. Espejito, espejito. Cuando Darth Vader y Ben están luchando, el pectoral y el cinturón de Darth aparecen invertidos, como si la escena se hubiera reflejado en un espejo. 3. ¿Un acto de magia? Obi-Wan y Luke miran la proyección del holograma de la princesa Leia en una pequeña mesa, de repente los objetos que están allí cambian de número y de posición. 4. Un muerto viviente. Al final de la primera batalla, cuando las tropas imperiales acaban de tomar control de la nave de la princesa Leia, Darth Vader quiebra el cuello del líder rebelde y arroja su cuerpo contra un muro. El rebelde, que se supone muerto, alza sus manos para evitar que su cara se golpee con el muro. 5. Después del despegue del halcón milenario de Sdemo Seisley, Han solo está sin compañía en la cabina. A excepción de un personaje vestido de verde que aparece brevemente en la entrada. 6. El arte de flotar. Puedes ver claramente las llantas o aquello que usaron para simular el efecto flotante del Sperer. 7. Típico que rompes una pared y no cabes pero luego sí, detesto cuando eso pasa. Cuando Leia le dispara un muro para crear un hueco que le permita escapar, este no es lo suficientemente grande como para saltar a través de él pero cuando ya todos han huido resulta ser mucho más amplio. Creo que voy a verla de nuevo para comprobar. Si te gustó suscríbete a mi canal dale like comparte en tus redes sociales desde ya muchas gracias. Por ver siempre algo más que noticias.